hola qué tal amigos aquí nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es pablo hernández 100% colombiano aquí estoy en un nuevo vídeo de enseñanza para todos aquellos amigazos que están ahí firmes son amigos que están ahí pendiente a cada uno de estos vídeos gracias a todos bendiciones para todos y que aprovechemos cada uno de estos tutoriales y cada uno de todos de estas enseñanzas no sobra decirles siempre el paquete despiste prácticamente las pistas son son gratis solamente sería la partitura lo que necesiten partitura este los que quieran aprender a improvisar los que quieran aprender a sacar voces lo que quieran aprender a tener un poco más de conocimiento sobre la música sobre tu instrumento sobre los otros instrumentos para que puedan dirigir y para que puedas este formar parte de una agrupación donde al menos tú tomes la 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 el mando pues necesita saber algunas cosas para que tengas la autoridad de opinar y de decir y de corregir ok entonces este te invito cualquier partitura que necesites cualquier partitura cualquier ritmo cualquier género de música házmelo saber que ahí estamos para para hacerlo y para ponernos de acuerdo ok en esta ocasión vamos a tener un tema totalmente diferente me salí de todo lo normal que vengo haciendo pero un temita que es un tema norteño de pronto el sonido del saxofón unidos no nos acopla un poco a ese estilo de música pero al igual lo hago con mucho cariño y luego con mucho amor para todos ustedes se llama que agonía el grupo se llama no sé si se llamará el grupo así se llama estilo al norte qué agonía estilo al norte entonces este el tema es éste i ok entonces vamos a hacerle la voz que hace ese saxofón ahí la voz que hace el saxofón vamos a tratar de hacerla entonces un amigo que me encargó estas estas partituras y me parece interesante muy interesante y muy bien estos temas son un tema muy muy buscado por los por los grupos y entonces este me gustó este tema para hacer él el vídeo el tutorial entonces este tema está en el tono de fa mayor la primera parte que hace y e 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 entonces la escala de fa mayor ya la tenemos esa no hay problema verdad entonces vamos a hacer las partes siempre he notado que en este estilo de música funciona mucho el trino las apoyaturas los mordentes e e entonces vamos a tratar de hacerlo igual entonces empezamos aquí e 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 Fa, La, trinamos el La La, 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 Si, Bemol, Sol Mi Sol, Mi Sol, Mi Sol, pero trinamos el Sol La, Do, Mi Sol, Mi Sol, Fa La, Do, Mi Sol, Mi Sol, Fa Entonces hacemos ahí una Si lo hacemos solamente sencillo Y si hacemos con las semicortillas Se hace rapidito esa nota Do, Mi Sol, Mi Sol, La, Si, Do, Mi Sol, La, Si Ok, entonces ahora viene una parte de un desce Do, Fa, Mi Sol, Fa La, Si, La Ok, luego viene Ok, más adelante sigue esa Si van a escuchar la canción y se van siguiendo de las partes que voy haciendo Se van a dar cuenta que por donde van Entonces hacemos Ok Mi Sol, Mi Sol, Mi Sol, Mi Sol, Mi Sol, La, Fa Ok, entonces ahí sería Otra vez Otra vez, repita lo mismo Que sería Normal sería así Si, La, 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 La Si, La, 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 La Es Sol Es Sol Cácer Sería Es Lo Que Hacen Ok Entonces Ahí Va A Seguir Otra Parte En Dos Sondras Sería Sería Mi Sol Fa Sol Mi La Sol Fa Normal Sería Ok Entonces Ahí Va A Seguir Otra Parte Donde Hacen Ok Sería El Final Otra Vez Otra Vez Un Dos Vamos Repito Si La Si La Si La Si La 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 Sol 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 Fa 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 Sol Fa Re Mi Sol Mi Sol Fa Sol La Fa Sería Ok 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 entonces esa sería toda la toda toda la canción hay que practicarla lentamente porque luego va más rápido pero al igual es un tema que es el estilo norteño entonces esperamos que se lo aprendan y que lo toquen y ahí estamos subiendo más contenido de este para todos cuídense muchos bendiciones para todos